Dice la noticia que el juez investiga si Begoña Gómez firmó un contrato con Gana, aunque una cláusula se lo impedía. Dice que el juez de instrucción número 41 de Madrid, el señor Peinado, instruye la causa de Begoña Gómez, como todos ustedes saben, han comenzado a pedir dirigencias para el mes de octubre, a la espera de que la Fiscalía Madrileña se pronuncie sobre la querella presentada contra él por la propia investigada y por el presidente de gobierno. Mientras eso ocurre, Peinado quiere preguntar a la jefa de Recursos Humanos del Instituto de Empresa por el contrato de Gómez con el Africa Center, pero en concreto por una cláusula especial que le impedía negociar con administraciones públicas, a pesar de lo cual Begoña Gómez negoció y habría firmado un contrato de 25.000 euros con el gobierno de Gana en representación de el Africa Center para sus programas, según afirmó en sede judicial el presidente de la Fundación IE. Oye, esto es importante. No, ya está cayendo en la cuenta del viaje que hizo a Gana el presidente hace poco. Bueno, usted sabe que sacamos la noticia que Pedro Sánchez iba a Gana, le daba un montón de dinero y luego se pasaba a esta mujer identificándose como la mujer del presidente para que le dieran lo suyo. Pues es que claro, es decir, es que Pedro Sánchez ha ido a Gana, hace justo antes de ir a Pekín. La gira esta de Senegal, Mauritania. Sí, pero Gana estuvo ahí, que es un lugar que directamente me llama la atención porque justo Gana, que es un país controladísimo por China, controladísimo por China, pues era el país justo al que después iba a ir a verse con nuestro amigo Xi Jinping, el aprendiz de dictador, a ver al maestro de dictadores, a rodearse ante él, ¿no? Entonces fue allí y luego fue a Shanghái y ahora fue a Nueva York, pero no va a ver ningún político norteamericano porque no lo quieren ni ver ni en pintura. Fue a la ONU a hacer el paripe y a vender lo que está vendiendo ya ahora mismo, porque, ojo, que también está dando un discurso de que hay que perseguir el delito de odio, en fin, que están en eso en todas partes ya. Su speech se lo lleva hasta ahí. No, no, pero es que allí están encantados con eso, porque ahí hay muchos que son del palo, ¿no? Es decir, de si pudieran, te callaba la boca para siempre jamás. Pero es muy llamativo lo de que haya coincidido que estén en Gana. O sea, no es, igual que es muy llamativo, oye, por cierto, nosotros periodistas deberíamos averiguar, porque ahora sabemos que ha habido seis viajes, seis vuelos directos, más 32 escalas en República Dominicana. Pero eso es lo que ha revelado la ministra, por obligación, hasta una fecha. Es que desde entonces, al ritmo que estaban volando, me imagino que desde entonces habrá habido otros tantos. Otros tantos. Entonces, convendría saber y preguntar, oiga, ¿y qué puñetas pasa con República Dominicana? ¿No tienen otro lugar al que volar? Donde está José Bono y está toda otra gélia de gente del aparato cercano a la socialista. Es decir, es que si en Estados Unidos el presidente de Odeweb estuviera volando con el Force One, ese como Air Force One, todos los días al mismo sitio, pues hombre, habría un escándalo monumental. Y diría, bueno, ¿esto qué es? Y allí también está el dueño de Globalia, en la República Dominicana. En fin, los amigos, ¿no? Y los... Amici. Y otro gran socialista que fue el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que también estaba ahí haciendo sus negocios. O sea, que cayó loco. Allí debe haber un... A mí me parece que ahí no llega el transporte público, ¿no? El cercanía ni el metro... Ahí no lo pillas, ahí no lo pillas. No, pero por ejemplo, el Lama tenía un Ferrari V12. Yo no sé si Pedro Sánchez le diría, déjalo en casa y vete a sufrir... O menos Ferrari y más transporte público. Hoy en las imágenes que había en las redes sociales, era de la estación, creo que era en Pinto, no sé qué, bueno, con arrebosar de currantes, esperando que pasaran cercanías, que no pasaba. Es lamentable. Es claro, y estamos viendo al señor Aldama con su empresa Soluciones de Gestión, que se había llevado 60 millones de euros, y ya está, y que tenía un Ferrari V12, y que tenía, en fin, la Mundial.